Mi mujer No tengo ningún centavo Y hasta me siento desesperado Del trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanza para el mandado ¿Y qué te pidió? Leche con fleis Papel de baño, papel de baño Leche con fleis, leche con fleis Papel de baño, papel de baño Leche con fleis, leche con fleis Papel de baño, papel de baño Leche con fleis, leche con fleis Papel de baño, papel de baño Leche con fleis No tengo ningún centavo Y hasta me siento desesperado Del trabajo ya me corrieron Porque me la paso sentado Y con lo que traigo en la bolsa No me alcanza para el mandado ¿Y qué te pidió? Leche con fleis Papel de baño, papel de baño Leche con fleis Leche con fleis Papel de baño, papel de baño Leche con fleis Leche con flakes, papel de baño, papel de baño, leche con flakes